Desde aquel día que el Colegio Santa Fe abrió sus puertas, han pasado 70 años. El Colegio Santa Fe se caracteriza a las demás instituciones por su seriedad, compromiso académico y sobre todo que trata de formar un hombre integral, no solamente en la academia, sino en sus valores, que eso es lo que necesita el mundo en este momento. 70 años de excelencia educativa formando a niños, adolescentes y jóvenes con fuertes principios y valores para que ingresen a la vida profesional como verdaderos hombres y mujeres enfocados en el respeto a la vida, a los demás y al medio ambiente. Han sido siete décadas de una institución que se ha convertido en una verdadera insignia educativa en la región y el país, ganadora de varios galardones y exaltaciones. En este momento estamos también celebrando, hicimos el gran día de celebración de 70 años que fue el 31 de octubre. Allí se reunió toda la comunidad santafereña, padres de familia, alumnos, profesores, trabajadores, proveedores. ¿Para qué? Para exaltar ese día. Allí hubo revista gimnástica, hubo exaltación a símbolos, hubo mover de oratoria y en realidad se presentó el folclor. Nuestro acostumbrado es el pilón, se presentó allí también. Entonces todo esto ha venido a engalanar estos 70 años que han sido memorables para nosotros. En busca de la excelencia educativa, el Colegio Santa Fe se convirtió en institución educativa bilingüe desde el preescolar hasta el último grado para fortalecer las competencias educativas de sus estudiantes. Liderado por la especialista Amparo Paroditoncel como la rectora de la institución y José Antonio Larrazábal como el gerente, el Colegio Bilingüe Santa Fe ha alcanzado grandes logros en materia educativa. Por varios años ha logrado el primer puesto en las pruebas a ver. Sus estudiantes ganan importantes becas en las más destacadas universidades del país y se destacan en su excelente preparación para ingresar al mundo universitario. Tras una gran preparación académica en el Colegio Bilingüe Santa Fe, sus egresados se hacen profesionales en las universidades colombianas para representar con orgullo los valores santafereños que cada mañana la señora Amparo les inculca en la formación antes de ingresar a clases.